Hola familia, que vienen ahora las comuniones O bueno, bautizo siempre hay, boda, todo ese tipo de cosas Y tú dices, Mónica, por favor, yo sé que hay muchos vídeos de trucos de maquillaje Pero, ¿cómo te maquillas tú? Venga, por favor, sabemos que has ido a bodas, que vas a bodas, que tienes bautizo Tengo ahora una comunión, entonces, ¿cómo te maquillas tú? Por favor, explícanos los truquitos Pues bueno, pues me abro un canal y os digo paso a paso Cómo me maquillo yo Que a lo mejor puede estar bien, puede estar más bien Pero yo es lo que a mí me dura más de 10 y 12 horas maquillada sin tocarme Y sin tocarme, sin retocarme Así que, pues lo he querido compartir con vosotros Obviamente el paso a paso de este maquillaje Y explicando tanto trucos como el por qué yo hago esto y no hago lo otro Todo, 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 todo os lo cuento Es un vídeo, pues, muy entretenido, muy dinámico Y con este tutorial y sobre todo con una paleta que todo el mundo tenemos Que es la de Living de Ratolina Y muchos productitos muy guay Así que nada familia, te dejo con el vídeo Espero que te guste muchísimo Y nos vemos a la vuelta, a la vuelta no Al final del vídeo ¿Cómo me maquillo yo si voy a un evento súper mega importante? O quiero que me dure todo el día O voy a maquillar a alguien para un evento Empiezo lo primero por los ojos ¿Por qué? Porque si se nos cae algo o lo que sea Pues, eso que nos quitamos Y sobre todo por los ojos Pero si te vas a maquillar la línea de agua en negro Es lo primerísimo que te recomiendo ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo que tú te maquillas Pues has visto si se te ha ido la línea de agua o no Y lo puedes repasar Entonces, cojo Como siempre todos los productos Los dejo en la cajita de información, ¿vale? Cojo mi delineador de confianza Que por ejemplo, tanto a mí como a personas que lo he utilizado Sé que el de Drama Liquid Pencil de Lancome Es uno de los mejores Entonces maquillo la línea La quiero en negro Entonces la voy a maquillar arriba y abajo Importantísimo de verdad incidir aquí Negro ahí profundo Y tengo otro Pero por ejemplo, cuando queda un poquito Pues lo que hago es ya no lo utilizo más Para maquillarme aquí Eso como truquito Y lo meto en el necesero en el bolsito Porque se me puede ir a lo largo del día O por si yo que sé, lloro Normalmente es waterproof total Pero bueno, por si acaso Es una de las cosas que yo suelo llevar siempre en el bolso Como truco Vamos con la prebase de sombra Una buena prebase de sombra Lo que nos va a hacer es que nos va a pigmentar muchísimo más la sombra Y nos van a durar Y no se van a transferir tanto Y voy a utilizar esta de Mina Que aunque sabéis que es la de Nars O la de Urban Decay Como es tan difícil conseguir Pues me propuse de probar esta de Mina Y vi que era muy buena Y aparte como veis pues me unifica El ojo y así creamos un lienzo en blanco Me aplico muy poca cantidad Aplicaros pequeña cantidad Porque como siempre digo Todo lo que nuestra piel no absorbe En ese sentido Lo va a expulsar Entonces siempre muy poca cantidad E irla difuminando así Y con el calor del dedo Pues se va integrando mucho mejor Yo la prebase siempre con los dedos He elegido una paleta Que seguramente tendréis Que es la de Living La de Corazona por Ratolina Y voy a hacerme Siempre me decís Porque me preguntáis por Instagram Que os animo a que me sigáis Que yo os contesto encantada Mónica que tengo una comunión Y me voy a poner un vestido burdeo No sé qué No sé cuánto Qué sombra me pongo Digo Lo primero que te pongas la sombra Que te doy la gana Para la comunión Para la boda Lo que quieras Digo Pero si me preguntas a mí Pues yo por ejemplo Si no eres muy atrevida O simplemente quieres estar Quieres disfrutar Absolutamente todo el día Si te pones un negro Bueno pues a lo mejor Pues tienes que ver Que el pliegue no se vaya bien Que no se te caiga por aquí O lo que sea Entonces yo siempre Pues digo Pues un tono más Como yo le digo Tranquilito Que sea muy bonito Que tú no te ocupes Absolutamente En todo el día de él Y que sea Resultón Yo voy a hacer una combinación Que me gusta mucho Que es Pon cara de idiota Que es este marroncito Lo primero que voy a coger Es Watt Que es este tonito Con un pincel suelto De difuminar Para sellarme Esa prebase ¿Por qué? Porque así se van a difuminar Muchísimo mejor los productos ¿Veis? Y si me ha hecho pliegue aquí Porque estaba hablando Y eso Pues me lo quito con el dedo Y sello La prebase Con un poquito Nada más de polvo De verdad No os paséis nada Una vez tenemos sellada La prebase Pues ahora sí Cojo con el mismo Pongo cara de idiota Y cojo un poquito Y me marco La cuenca Sin miedo Además como es clarito No hay miedo De pasarnos Y me lo llevo Para allá Esto lo que nos va a marcar Es el maquillaje Y hago igual En este ¿Veis? Es que se difumina solo Es que No tienen Así Al poner la sombra Es otro truco Para Por si acaso No sabéis Si se marca Si se nota mucho El corte entre el marrón Y vuestro tono piel Porque es que Se difumina Solito Vais Aplicando un poquito Y difuminando Hasta conseguir la intensidad Que vosotros queráis Ahora cojo El marrón más chocolate Que es el de truñolina Y Bajo Lo que hemos puesto ¿Veis? Se nota que es mucho más marrón Aplico Y voy difuminando En movimientos circulares Para integrar El marroncito Con el marrón este más oscuro ¿Veis? Casi es imperceptible Y me lo llevo Hacia afuera Y no os preocupéis Si os pasáis Porque si os pasáis Y os deseos Que se me ve demasiado Mónica el corte Pues cojo El watt Que es la sombra Esta vainilla Y pongo aquí Un poquito de producto Y así lo que hago Es como Le bajo un poco El tono Y vamos con El otro ojo Una vez los tengamos Como siempre El truquito Bueno a lo mejor Vosotros solo hacéis Si no grabáis vídeo Ya lo hacéis Pero claro Yo de mirarme aquí O mirarme a la cámara o tal Entonces Yo me cojo un espejito Y me pongo Justamente recto Y veo Pues Yo Veis Una vez cierro el ojo Si abro Si cierro Si abro el ojo Se me ve poquito De sombra Entonces Pues si lo quiero subir Un poquito En el parpado móvil Para que se me vea Un poquito más de marrón Que es que si no No se me ve Y luego pues yo le pondría Por ejemplo Un glossy Porque es que queda precioso Pero yo hoy Pues voy a coger Amorcito con ese Me gusta aplicarla Con el dedo Podéis utilizarla Con el pincel Pero a mí personalmente Como esto es Como me maquillo yo Para un evento O lo que sea Pues lo hago Con el dedo Y le voy dando Pequeños toquecitos En el párpado móvil Sin miedo A irme Al párpado Fijo Y os voy a decir Otro truco Aunque Veáis un tutorial De maquillaje Que digan No, solo Ponlo en el párpado Fijo A mí personalmente Yo me lo tengo que llevar Un poco al párpado Perdón Al párpado Ponerlo solo Ponerlo solo En el párpado Móvil Yo personalmente De hecho Si parpadeo Ya un montón de veces Veo como se me traspasa Aquí ¿Por qué? Porque es inevitable Por la forma De mi ojo Esto descansa Mi párpado Descansa Sobre el párpado Móvil Entonces Es mejor Que yo ya Decida mi maquillaje No que mi maquillaje Decida por mí Entonces Con un pincel Más chiquinino O el mismo de antes Y lo difumino Incluso eso Si tengo que maquillar El párpado Móvil Bueno El párpado Fijo Pues lo maquillo Pero es algo Que si vosotros Lo hacéis No, que yo solo quiero En el párpado móvil Y tenéis por ejemplo Una forma de ojo Parecida a la mía Al final Inevitablemente Este ojo va a descansar Sobre O sea, este ojo Este párpado va a descansar Sobre ahí Entonces Es mejor Que tú ya sepas Cómo a lo largo De las 10 horas Va a acabar tu maquillaje Ahora yo personalmente Me gusta hacerme Un pequeño delineado Entonces Podéis utilizar El mismo lápiz negro Que habéis puesto aquí Lo que pasa Que a mí me gusta utilizar Uno más cremoso Porque al ser tan cremoso No tienes que Arrastrar tanto La sombra Y como luego Lo voy a sellar Con polvo No me hace falta Que sea duradero Entonces Cojo este por ejemplo De Kiko Que para mí es muy cremoso Y no me dura tanto Cojo un poquito Aquí en el pincel Un pincel planito Biselado Este de Aliexpress Poquito a poquito A ras de pestañas Y ya luego Nada más Posas aquí Ya están maquilladas Porque es muy cremoso Entonces Para hacernos Un delineado Súper a ras Yo me lo quiero hacer Desde la mitad Por la forma dejo Que yo tengo Hacia el final Y aquí No tengo ni que hacer Malabares Para hacerme el delineado Porque como he cogido Un pincel Biselado Bastante grandecito Simplemente Apoyo Donde termina mi ojo Y ya está Marcado Y luego Me lo vuelvo A unir Con el que he hecho Y aquí lo bueno Como siempre digo Que no hace falta Ser muy Pulcra Ni pulcro Porque Ahora lo vamos a Sellar con sombra Entonces Voy a hacerme El otro ojo Y una vez que haya hecho Yo ya El otro ojo Si Cojo la sombra negra O la sombra marrón Si nos atreveis Una sombra verde Una vez tenemos hecho El delineado Cojo la sombra Saluditos Que es negra Con mucho cuidado Y hago así Pero lo más importante Es luego Sacudirlo Para que no se te caiga Todo el pigmento Abajo Que no pasa nada Yo digo Porque no tenemos hecha la piel Pero bueno Si tenemos que limpiar menos Pues mucho mejor Y poco a poco Voy Sellando Ese lápiz Y esto es lo bueno Que ya lo podéis dar Más intensidad Si queréis Yo poquita Porque quiero simplemente Que simule Que tengo muchas más pestañas Vamos ahora con la piel La piel Ya sabéis que Podéis utilizar prebase Pero yo sinceramente No utilizo prebase Porque yo me hago Mi correcta rutina Con mi Dosis exacta De hidratación De aceite De no sé qué No sé cuánto Y luego la protección solar Entonces la protección solar Siempre me sirve De prebase Un trucazo Que os voy a dar Aplicaros Tardar tiempo En el sentido De entre Que os aplicáis El skin care El tratamiento Y maquilláis Porque así Todo el tratamiento Como se asienta Y de todas formas Tú también ves Si te está saliendo brillo O no te está saliendo brillo Como que No te va a expulsar Absolutamente nada Entonces Yo suelo Utilizar Eso A lo mejor Pues yo que sé Me aplico El skin care Y luego Después de mucho tiempo Por ejemplo Lo que tratamos Así los ojos Preparar todas las cosas Coge lo demás Vamos con la base de maquillaje Yo he empezado Una nueva Voy a empezar ahora con vosotros Y me de Mónica Una más barata A ver La True Match De L'Oreal También personalmente Aguanta mucho Pero Será por los 800 500 999 Botes Que llevo gastado De esta Que al final Siempre recurre a ella Cuando me dices tú Una boda ¡Pum! Este Porque es lo que siempre he utilizado Yo utilizo el tono 30 NN Y Tiene Cobertura Modulable La esponja Siempre Húmeda Y súper Mega secada Con la misma toalla Y me la voy aplicando A pequeños choquecitos To, 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 to Ni rebotando Ni nada A pequeños choquecitos Y sin arrastrar Y sobre todo Pues yo me voy separando Así el nacimiento del pelo Y como que voy difuminándolo Porque la verdad Es que eso queda Un poco raruto Y me lo voy aplicando Obviamente Sin un secreto Yo tengo la nariz Muy grande Esto siempre Esta parte Siempre la corto En el maquillaje Pero como estás tú aquí Y te cuento Todo en mi secreto Te voy a decir Lo que hago Hago así Me he hecho Y tened cuidado Y tened cuidado Porque obviamente Todas las esponjas No son las mismas Pero esta Chupa un montón De base de maquillaje Porque yo normalmente Con un pan largo O dos Me maquillo Y he tenido que aplicar más Entonces Aquí por ejemplo En la frente Pues depende del peinado Que llevéis Yo por ejemplo Siempre llevo el pelo Por aquí Entonces Tampoco me voy a poner Muchas bases de maquillaje A ver Me gusta maquillármela Para estar unificada Pero tampoco Es que utilice Tanta base de maquillaje Como la utilizo por aquí Porque también yo Al tener el pelo despejado Me gusta esta parte Tenerla súper bien Entonces yo Le pongo Ponerle Énfasis Y cariño A la parte Donde más se os ven En mi caso Esto no tanto Sí, se me ve muy bien Esto Yo tengo que tener Mucho cuidado Con el tema De los cortes De la base de maquillaje Quien tener pelo largo Así no tanto Pero la de pelo corto Sí Y ahora Aplico un poquito En aquellas zonas Donde lo necesite Pero no mucho Como siempre digo Porque se os puede Formar un pitoche Y os puede pasar Como siempre os enseño Estas fotos De bases de maquillaje Que se han aplicado Se han aplicado Una Con una Con una Preparación de la piel Incorrecta Dos Has aplicado Una base De Una prebase De rostro Incompatible Con la base De maquillaje Tipo Silicona La base de maquillaje La prebase De rostro Siliconada Y La base De maquillaje Por ejemplo Con aceite Y se te forma una fiesta Amiga Que a esa fiesta Tú no ibas Deja que se asiente No la toquéis Deja que se asiente E iros por ejemplo A las cejas Las cejas Podéis utilizar La api Lo que sea Pero una cosa Que es súper duradera Y yo por ejemplo Personalmente Como os comento Tengo el pelo Que me está atordiando Las cejas Pues voy a utilizar Una pomada De cejas Que son súper Mega waterproof Y encima Pues tú puedes Peinarla De la forma Que quiera Entonces Yo primero Me las peino De la forma Que quiera Si os habéis Maquillado Mucha Con mucha base De maquillaje Con la esponja Quitárosla Vale Porque se nota Y cojo Una pequeña cantidad Y voy Maquillándome Poco a poco Ya me he puesto Un pegote ahí Bueno pues Le doy la vuelta Y difumino Ceja la verdad Que no tiene Mucho misterio En el sentido De Productos Que duren Durante todo el día Yo eso Pomadas O productos Waterproof Como Las pomadas Que son Waterproof Estas de la mascua Pero tengo también De Murphy De Anastasia Tengo un montón Y me gusta Difuminarla Para que no quede Tan 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 marca Las cejas No hemos terminado Pero vamos Con el rostro Un truco Siempre Para que Si queréis Que os dure Mucho más Los colores Los colores Me refiero A colorete Bronzado De ese tipo De cosas Siempre Aplicarlo Con la piel Húmeda Pero como húmeda Con un fijador Porque así El producto En crema Como por ejemplo El colorete Este de corazón Se va a integrar Mucho mejor No que Hemos dejado Mucho tiempo Que la piel Y la base De maquillaje Se asiente Fijador Yo sé que me habéis Pedido por activa Por pasiva Fijadores De maquillaje Como siempre digo No son Setting spray Setting Es ajustar El maquillaje Los fijadores Los fix Son fijadores Que nos fijan El maquillaje Siempre me pedís Opciones Más económicas Yo he probado Muchas Y a mí No me funcionan Ninguna Como esta ¿Por qué? Por una simple razón Esto es de Urban Decay Pero realmente No es de Urban Decay Urban Decay Compró De hecho Lo pone aquí ¿No? P-P-P-P Where is that? Ve Urban Decay By Scandinavia Scandinavia es una marca Maravillosa Que yo tengo su producto Que este es para novias Que Scandinavia Tiene un montón de Lo que pasa es que es más difícil Conseguir Y bueno Creo que Yo lo compré En Beauty Bay Tiene muchos tipos También de mate Glow Y este por ejemplo Que es el Bridal Que es el que utilizan Para las novias ¿Vale? Entonces Urban Decay También probaría 7000 millones De fijadores de maquillaje Y no conseguía ser El mejor Entonces compró La fórmula De Scandinavia ¿Y qué tiene de especial Esta fórmula? Aparte de toda su composición Ingredientes Formulación Todo La magia que tiene hecho Es que tiene Una cosa Llámalo la magia Que lo que hace Es bajarte La temperatura De tu piel Entonces ¿Qué pasa Cuando tú Bajas la temperatura De tu piel Si tú por ejemplo Utilizas el secador Para moldearte Porque el calor Moldea Pero si luego Le das Con el aire frío Con el Con el secador Tú Sellas ¿Vale? Entonces pues Esto es lo mismo Esto lo que hace La Scandinavia Esta Es que baja La temperatura corporal De tu piel Hasta creo que era Hasta 2 o 3 grados Era una barbaridad Entonces Por eso Es la razón De que este fijador De maquillaje Es tan bueno Siempre Movedlo ¿Vale? Porque muchas veces No lo movéis Y ya me ha pasado Y me crean Motitas blancas Eso porque Hay que moverlo Muy bien Incluso La primera Para afuera Y luego Te la aplicas Yo ya lo estoy fijando Para que me dure Todos los días A mí me gusta mucho El Ultra Glow Yo he probado todos Los he gastado todos Tengo todos Pero El normal me gusta Pero el Ultra Glow Me gusta muchísimo más En verano No suelo utilizar El Ultra Glow Eso también es verdad ¿Cómo me maquillo yo Para un largo evento? Como os dije en este vídeo Que os lo recomiendo mucho Porque yo os doy muchos trucos No me maquillo Simplemente os doy trucos Con preguntas que vosotros Me habéis hecho Tenemos que renunciar Dos cosas O ojeras O zona de la ojera Hidratada Con un poquito de color Y que no se nos marquen Las arrugas O un corrector Con mucha cobertura Y que al final Nos siga Marcando Al final Nos marque La ojera Entonces yo en esta ocasión Utilizo Prefiero Menos cobertura Y un corrector Hidratante Como el Bear With Me Que contiene Serum también Entonces No tiene tanta cobertura Pero sí Te deja la zona muy bonita Que tú tienes mucha Mira la moneda Yo tengo mucha ojera Que es que a mí Eso no me está para nada Pues utiliza Un precorrector Ya sea rosa Salmón O lo que sea Para daros un punto de luz Este por ejemplo De Technique Un punto de luz Nada Chiquitito Para neutralizar Y luego Unificar Entonces ya con esto Un poquito Neutralizamos La ojera Pero siempre Con el dedito Calentando el producto Para que se integre Muy bien Y luego El corrector Así también Lo bueno es que ponéis Menos cantidad De corrector Porque no necesitáis Utilizar tanto Y hago igual Me lo aplico A pequeños toquecitos Muy muy despacito Y yo por ejemplo También me lo llevo Hacia abajo Porque por esta zona Es la que Es la más Chivata En el sentido De que cuando estás cansada Es cuando más se te enrojece Miráis para arriba Para llegar Yo suelo llegar A tarras de pestañas Sinceramente Bueno Según el tipo de maquillaje Porque si no necesito Que esta parte Este súper unificada Pues no La verdad es que no lo hago Lo dejamos también Tranquilito Lo dejamos Tranquilito Vamos ahora con el colorete Pues ya os digo Lo podéis utilizar En polvo En crema Pero a mi me gusta Si voy a utilizar mucho Pues a lo mejor En crema Y luego en polvo Lo podéis utilizar Con brocha Esponja O mano A mi me gusta Con la esponja Aplico aquí un poco O aquí en el dorso Y me lo voy aplicando Os lo aplicáis En las zonas Que Pues queráis Bueno a mi me gusta Así la parte esta Veis con una pequeña cantidad Es que es increíble Me gusta muchísimo Y si queréis Pues dejáis este efecto Así más glow O Pues luego selláis Pero bueno Ya por lo menos Si os va el colorete En polvo De tantos besos Y esas cosas Tenéis el colorete En crema Al igual que podéis hacer Con el contorno E iluminador Vale Yo voy a hacer Yo voy a hacer simplemente La prueba digamos Con el colorete Pero bueno Que lo sepáis Una vez lo hayamos puesto Veis hecho así No sé qué No sé cuánto Se puede haber Metido el corrector En las arruguitas Entonces Cogéis el dedo Como que lo sacáis Para que no se os haga pliegues Lo sacáis Y esto lo tenéis que hacer Importante Antes de sellaros Unos que me gustan muchísimo De verdad Que de hecho Lo compré Porque tenía que maquillar Personas Personas En verano Fueron estos polvos De Danesa Mildrick Que es que los adoro Y cojo una brochita Coge una brochita Un poquito más chica Y selláis un poquito Yo lo que hago Cojo aquí un poquito Descargo total Y me lo aplico Nunca aplico Directamente con el polvo Yo sacudo bastante Para no aplicar Tanta cantidad Porque si no Se nos forma La croqueta Vamos con otro truquito Que yo hago Siempre 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 Ya malomanía Siempre utilizo Luego los Mineralize Skin Finish En el tono Medio undar Para darme Como yo le llamo Un brochazo Porque En mi tono Pero Son unos polvos Minerales Que No te dejan La cara plana Te dejan un aspecto Así como Tridimensional No sé De verdad Que es que Siempre lo intento explicar Pero es que No lo consigo Porque es que Solo tienes que ver la cara Y me la aplico Le doy bastante cantidad Porque como no aplican cobertura Ni son pesados Ni nada La verdad es que Me encanta Y me da mucho caraje Porque es el único producto Grande que siempre me llevo Porque no lo hay En pequeñito Y así también Lo que hemos hecho Es sellar un poco El colorete Y ya luego también Cuando pongamos Eso es lo que me gusta Es que Porque luego Cuando pongamos Los productos En polvo Pues Se difuminan Muchísimo mejor Y no dejan cortes Para Por un poquito Contornearme Yo soy de las antiguas Y utilizo El Shet and Light De Kat Von D En el tono Sombré Que es este Porque se adapta muy bien Me hace un contorno Muy bonito Y lo utilizo Con la misma brocha Cojo bastante cantidad Me veo Y me marco Así un poquito Casi en el mismo lado Donde me he puesto El colorete Porque así tengo Doble efecto Lifting Y a esta normalmente No le meto el pellizco Pero bueno Le pueden dar pellizco Y yo me Hago también Aquí Y un poco Aquí Debajo del labio Y de colorete Pues utilizo El El Halo este De 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 Wet n Wild Porque me gusta muchísimo Porque tiene Un efecto Rosita Y luego Con brillantina Satinado Que deja un efecto Precioso 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 Casi No utilizas iluminador Vamos Pero bueno Si voy a utilizar un poquito El iluminador Es súper potente Utilizar poquita cantidad Y luego Como truco también Cogeis un pincel limpio Y para integrar Absolutamente todo Que no haya cortes Entre una cosa y otra Sin apretar Lo pasáis Y como que difumináis Este Este truco Marca mucho la diferencia ¿Qué hacemos ahora? Otra vez Fijamos todo lo que hemos puesto Olé Nos ha devuelto El glow No sé Es que me encanta Vamos a terminar Los ojos Y voy a utilizar Pon cara de bonita También abajo Con un pincel Más o menos De difuminar Planito Y este también Es otro trucazo ¿Por qué? Porque si te vuelve a salir Marcas del corrector Al ponerte aquí Al maquillarte La zona de abajo Primero Enmarcas El maquillaje Como un cuadro Te pones el marco Y dos El corrector Lo difuminas Muchísimo más Y llevo un poquito El marrón aquí ¿Veis como el negro No se ha ido? Sigue estando ahí Y como toquito Toquito especiales Cojo un poquito De Glowsy Ahora sí Que es que tengo que utilizar Lo sí o sí Que es este Y me lo aplico En la zona Del lágrima Que queda tan bonito Aquí también podéis utilizar El El iluminador mismo Que habéis puesto Pero es que yo Que tengo que utilizar Siempre esta sombra Que me encanta ¡Wow! Una vez hayamos puesto Los polvos Yo hago Yo fijo las cejas Porque si fijas las cejas Luego a lo mejor Cuando te estás aplicando polvos Se te meten aquí las cejas Y queda un poquillo raruno Entonces Para sesionarme De que queda la ceja perfecta Utilizo un fijador ¿Es necesario? No Porque esto ya os he dicho Que es waterproof Y que está duro Pero Me gusta más Crearle volumen A la Que claro Aquí no lo veis Porque estáis en pantalla Pero si me veis en persona Me veis como que tengo Las cejas Con un montón de volumen Y también Esto nos permite El poder No Si nos gusta más Que me han quedado Muy planos Muy peinados Pues me las voy a despeinar un poco Este es el blue De NYX Que ya sabéis que adoro Y queda así Un poco más desenfadado Y bueno Esto es un fijado maravilloso Es que es de glue Es el pegamento Realmente Y es que queda increíble Ahí ves A mí me gusta mucho más Y tiene muchísimo más cuerpo Bueno Obviamente Vamos con las pestañas Siempre importante Si no totalmente necesario Yo prefiero Una buena máscara de pestañas A pestañas postizas Porque Aunque tú confíes Y las pongas muy bien En el pegamento Nunca sabes Lo que puede pasar Es que nunca lo sabes Entonces Yo prefiero poner Una buena máscara de pestañas Waterproof Maquillándola Muy tranquilamente Poquito a poquito Pela pelo Pin pam pum Que una pestaña postiza Como siempre Lo natural Eso sí Siempre Yo sé que hay gente Que no le gusta Pero siempre Recomiendo Rizar muy bien Las pestañas ¿Qué? Pues para ponerlas Así para arriba ¿Por qué? Porque si tú no las pones Para arriba Es normal Que si luego tú le pones Máscara de pestañas No es que no las tengo curvas Claro Es que le estamos poniendo Peso a la pestaña Si a la pestaña No le ayudamos Rizándola para arriba Amiga No puedes querer Tener el mismo resultado Que una persona Que se riza las pestañas Y el rizador Que llevo utilizando Más de 8 o 9 años Es el de Kevin O'Ware Máscara de pestañas Siempre Waterproof Yo estoy enamorada Desde que descubrí La de Red Beauty Que es una fantasía Y esto El único Trucazo Que hay Es maquillarla De abajo Hacia arriba Dándole Incidiendo En la base Porque si Maquilla muy bien La base Para que aguante El peso Digamos de la punta Y sobre todo Lo más importante Paciencia Si te tienes que llevar Un ratito Maquillando las pestañas Una vez se secan Más de tus pestañas Para todo el día Así que invierte tiempo En ellas Yo maquillo primero Un ojo Con una capita ¿No? Intentando incidir En todas las pestañas De arriba abajo De abajo arriba En zig zag Todo O sea Que no quede Ni un trocito De pestañas Y luego Pues digamos Le dejo respirar Y me voy otra vez A darle una segunda capa Antes que se seque del todo Es importante Redirigimos Nuestra pestaña De la forma que queramos Es decir Pues a mí me gusta Más para fuera Para que me haga El ojo más rasgadito Voila Y maquillo Poquito a poquito Esto también es cuestión De gusto Pues maquilláis Un poquito La zona De abajo Y ahora Nos mováis Nos mováis Vamos con los labios Lo mismo Soy más partidaria A no ser que El labial Que tú confíes Te dura absolutamente Todo el día Yo confío más Para una boda Por ejemplo Una novia ¿No? Un labial Un perfilador Y una barra de labios Que un labial líquido ¿Por qué? Porque la barra de labios Bueno no sé Según cuál Barra de labios Se te va a ir gradualmente Labial líquido Se te puede ir En plan Se te ve el corte Entonces Yo soy más partidaria De eso Entonces como estamos Con los trucos Como haría yo Pues así os lo explico Y yo utilizo pues Obviamente El suar de MAC Se me ha olvidado Pero yo lo que haría también Hidratar muy bien Los labios Mientras me estoy maquillando Es decir Con un aceitito Un acondicionador De labios O algo así Y sobre todo Y sobre todo Maquillaros sin Hasta hablando Como yo Y esto es lo mismo Que las pestañas Es decir Invertí tiempo En delinearos el labio Y yo me lo relleno entero Para luego Hacer Si se va Si se va el labial Tienes el perfilador Entonces Es siempre invertir tiempo Para que luego Lo puedas disfrutar Y en este caso Pues también utilizo De MAC Pero el tono Brave Que es un tono Mira que poquito me queda Es un tono mucho más Clarito Y así hace un poco De contraste Aparte me gusta mucho Porque es satinado No es mate Entonces Va a ser mucho más confortable Y otra vez Que hacemos Fijarnos Con El fijador Me pongo Bien Y listo La verdad es que me ha encantado El resultado O sea Yo porque estoy así Un poquillo más Comic y tal Pero tú te imaginas Un vestido de blanco Unos diamantitos Una cosa Yo me caso con esto Yo espero que os haya gustado Sobre todo Importantísimo Que os haya servido de ayuda Yo me Me he abierto ¿No? En plan Oye monía Pues cuando vas Yo es verdad que siempre O sea A lo mejor No tardo tanto En maquillarme ¿No? Porque a lo mejor Hoy por ejemplo Me da mucho coraje Porque este maquillaje Con todo el tiempo Que yo he hecho Yo ahora mismo Cuando le dé Cuando os diga Dejadle un like Y nos vemos En el próximo vídeo Yo voy al baño Y me lo quito El maquillaje Lo que pasa que bueno Diga anda Por enseñarle a mis niñas Un día así Importante Como me maquillaré yo O cuando voy de viaje Que yo me levanto Me tomo mi café Me echo mis cremas Y yo me maquillo Y yo me maquillo así ¿Por qué? Porque quiero estar Todo el día Perfecta Hasta las 10 de la noche Que llegue al hotel O lo que sea Entonces Pues bueno Quería convertirlo con vosotros Sobre todo por si Cogéis algún truco Y si como siempre digo Os sirve de ayuda Os sirve de ayudar Para entreteneros Y va a estar un ratito Conmigo Así que nada más Como siempre Todos los enlaces En las que hay Tienes información Por favor No te olvides De darle un like Y deja un comentario Que es muy importante Porque parece que es una tontería No, no pasa nada Veo tus vídeos Y no te comento Pero de verdad Que es muy importante Porque así Youtube sabes Que es que no estoy Escondida del todo Porque es verdad Que ahora no hay mucha gente Que vea Youtube Pero aquí seguimos nosotros Y más encima Con tutoriales Que soy una otra vida ¿Por qué? Porque estáis aquí conmigo Así que nada más familia Os mando un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Mua